¿Qué tú haces yo? Yo, brody, ey Mami me bendice siempre antes de salir Yo me quedo en la brea, no quiero verla sufrir Tengo promesas que cumplir, yo no me puedo dormir Nunca me voy a dormir No me le viro a la galo que hasta el final conmigo caminarán Ellos nunca morirán, no se crean más que nadie Entonces nunca subirán Dijeron que cuando pegue llegan putas y mi enemigo se unirán Lealta mi sangre, mi palabra no se dobla siempre firme Asegurarme de que todos vivan bien antes de irme En la guerra muero a nadie y yo tengo que huirle Consejo de gente hipócrita, ya no quiero ni oírle For life, Pablo y Robert Sus pistolas tiran aire así como la tira un blober Mi nube dio la bendice que el dinero me va a llover Míster Poinslang en el ring que me den el premio Nobel Tengo churras que no fallan como Corbel Con cada barra quemándolo a cribillo Matándolo en plural como si fueran R por los estribillos Apretado me buscan pa' cerrar el juego Damian Lillard desde que ganó Toronto Apretado el mundo de Kawhi Leonard si no vamos NBA Bájenme el zíper Son bravo en regular y en play o se quedan en segunda ronda Flow los clíper imposible que me copien así que suelten los printer Aquel arsenal de guerra como en Rusia lo draco en mango es caoba color fusia Si te crees madera mi soldado carpintero te cerrucha Le tiro el booty call y se me abre como ducha Rookies o te llegan nunca sapo siempre clear Que se ganen tu respeto no lo fíen No voy a echar pa'lante todo aquel que pa' mi vida se desvíe No me dejo van a tener que matarme en el golfier No mezclo con ratas eso es atraso me tambrazo Si quieren ver mi jueces estoy todo dando martillazo En mi ganga somos equipo somos los chicos del barrio Voy a hacer un boom sencillo pa' que la nena me escuche en la radio El progreso el futuro del vecindario Soldado todos los concertos y volado por el escenario Ángeles me cuidan me vigilan a diario Quiero ver en par de años algo nuevo en mi armario 105 tamoquevo aquí a nadie yo le debo Y si hay que meter mano por lo mío me la bebo Tia y Lu con varios canter que te prenden el lancer Todas estas ratas sarnosas se están disfrazando de hunter Mi estilo aparte del de usted demasiado diferente Nadie seguía solo le hace falta un dirigente Me tiran bien dudoso que si yo soy inmigrante Aun cuando me duermo siempre llevo puesto guante Escribiendo pa' la baby Pedro Mil La taporina en mi baño no me apeo el fusil No es belleza, es talento, no se vayan a lucir El castillo pa' mi madre, por ella soy albañel, Nico Yeah Yo, ganga For life version Brody Yo, ganga Get that money, man Yo, ganga Mi estilo aparte del padre Y no con me Yo, gangae Mo, ganga Respiré Yo, ganga C&A